Bienvenido hermano o hermana del alma, ¿quieres un café? Yo también. El día de hoy vengo a platicarte sobre una película sin hacerte spoilers del final y tú decides si la ves o no. Ya vimos una comedia ranchera con los legendarios Pedro Infante y Jorge Negrete y también una película muy trágica que hoy en día es considerada memoria del mundo por las Naciones Unidas. Ahora es momento de echarle un vistazo a un subgénero del séptimo arte que tuvo su auge durante la época de oro, el denominado Cine de Rumberas, el cual tuvo su origen en los teatros cubanos para posteriormente verse transportado a la gran pantalla. Este subgénero consiste en películas dramáticas con mujeres como protagonistas, quienes salen adelante gracias al arte de la danza, al compás de música tropical como el mambo, el cha-cha-cha y por supuesto la rumba. Este tipo de cintas tuvieron de protagonistas a señoritas muy talentosas como debe ser. Dentro de las principales exponentes podemos destacar a María Antonieta Pons, a Meche Barba y Ninón Sevilla, quien es la actriz de cuya película vamos a platicar a continuación. Ninón Sevilla era una jovencita que soñaba con volverse monja y dedicarse a ayudar a los enfermos. Desafortunadamente, la vida tenía otros planes para ella y no pudo dedicarse a lo que ella quería. Así que terminó estudiando danza clásica, sus profesores destacaron su talento para el baile, se hizo actriz y participó en muchas películas. Nada mal, ¿verdad? Lo cierto es que su caso me recuerda bastante al de Hugh Jackman, quien estudió comunicación para dedicarse al periodismo, pero terminó convirtiéndose en Wolverine y en uno de los actores más amados por el público. ¿Cuánto que no te la sabías? No, él sabe cosas, güey. Pero regresando a Ninón, tus papás y tus abuelitos seguro la recordarán más por la cinta de Aventurera del año 1950. Y si no me crees, ve y pregúntales, aquí te espero. Ok, ya te tardaste mucho. Aventurera nos cuenta la historia de Elena, una joven muy bonita que vive con sus papás en Chihuahua y que al parecer le gusta este sujeto de traje llamado Ramón. Ya te he dicho muchas veces que no me gustan esas confianzas con Ramón. Consuelo, no se te ofrece nada. Nada, Manuel. Entonces nos vemos. Adiós, vida mía. Manuel, no sea ridículo. ¿Uta? Pues perdóname por ser amable. Me pongo romántico y te pones mamo. Saliendo de la escuela, Elena se topa con Lucio, un sujeto que no hace falta conocer mucho para darnos cuenta de que es bien perverso y que está enamorado de ella. Luego, al volver a su casa, nuestra protagonista se encuentra a su madre besándose con el sujeto de traje de al principio. Elena se va de ahí totalmente en shock y al regresar se da cuenta de que su mamá se ha ido y dejó una carta explicando que ya no sentía nada por su esposo, o sea, mi tocayo. Papá. Déjame solo. Mi pobre padre la adoraba. Ramón es un canalla. Si algún día me lo encuentro, soy capaz de matarlo. No han pasado ni 10 minutos de película y ya hubo un muerto. ¡Vámonos recio! Al quedarse huérfana, Elena tuvo que trabajar para sobrevivir, así que se metió de secretaria a una oficina de correos y también de sirvienta. Desafortunadamente, esos eran tiempos complejos y ella no le estaba pasando bien económicamente. Hasta que se vuelve a encontrar con Lucio, quien le invita a cenar educadamente para, ya saben, platicar, ponerse al día y embriagarla y prostituirla. Aquí está tu comisión. Puedes estar tranquila. Nadie vendrá a reclamártela. Su padre se suicidó y la madre ha desaparecido. Además, baila muy bien. Puede servirte para hacer algún número en el cabaret. Elena es una gran adquisición. Cuídala mucho. Es la única mujer en el mundo por la cual yo sería capaz de hacer una tontería. Procura que no le hagan ningún daño porque no me gustaría. A ver, genio. Si supuestamente la amas y no quieres que la lastimen, ¿por qué la vendes como si fuera una mercancía? ¡Esto es lo más estúpido que he oído! Sin embargo, por despreciable que sea, Lucio no es el más malo aquí. Ese lugar le corresponde a esta vieja bruja llamada Rosaura. Una señora con muchísimo dinero que es dueña de un restaurante donde ofrece espectáculos musicales, pero que solo es una cubierta para el prostíbulo con el que se llena los bolsillos. Después de recuperar la conciencia, Elena se da cuenta de la situación en la que se encuentra y decide escapar. Pero como te acabo de decir, Rosaura es una vieja bruja perversa que no lo va a permitir. Así que para evitar que Helenita se vaya, le habla a su guarura para amenazarla. Diccionario de la jerga mexicana. Guarura, sinónimo de guardaespaldas. ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¡No me hagan nada! ¿Insistes en marcharte? ¡No! ¡No! ¿Trabajarás aquí? ¡Sí! ¡Sí señora! Se dice. El que entra en este negocio, óyelo bien. No lo abandona nunca. Sin tener otra alternativa, nuestra protagonista se somete ante las amenazas de Rosaura y se convierte en una bailarina exótica en su negocio. Pero no cualquier bailarina exótica, porque si hay algo que le sobra a Ninón Sevilla, es el estilo. Permíteme ponerle ritmo a la situación. De una vez voy dejando en claro que esta película es como la del Guasón. Me refiero a que al principio vemos al personaje principal siendo una víctima de las circunstancias, pero que eventualmente va cayendo y cayendo en la maldad y lo vemos transformado por completo. El tiempo pasa y Ninón sigue atrapada en ese infierno. Y todo se pone peor un día en que el sujeto con el que se fugó su mamá se aparece en el establecimiento. Así que envuelta en ira, Elenita lo manda educadamente a chiflar a Sumatra. Luego, cuando el guarura de Rosaura estaba a punto de matarla por andar agrediendo a la clientela, Lucio aparece para defenderla. Pero a Elenita todavía le queda una última chispa de bondad y lo deja que se escape. Así que el perverso de Lucio se la lleva con él para que sea cómplice en un robo, pero al final las cosas no resultan bien y resultan atrapados. Todos menos Elena, porque es la protagonista, obviamente. Ella termina yéndose a la Ciudad de México para trabajar como bailarina, pero esta vez de una forma más profesional y sin lo de la trata de blancas incluido. Es ahí donde conoce a Mario, la única víctima libre de pecado en toda la película y el mejor partido para cualquier hermosa dama. Serio, respetuoso, atento, pulcro, paciente, estudiado, trabajador. Por algo me dicen el más hombre. Así que Mario le propone matrimonio a nuestra querida Elena y esta acepta obviamente porque el amor es lo que más importa en esta vida. El amor, el amor, hacia el mundo girar. Mentira. La verdad es que ella acepta casarse únicamente porque uno de los amigos de Lucio la anda buscando para sacarle dinero si no quiere que la delaten con la policía de que ella fue cómplice de robo. Pero rehusándose a cumplir con las exigencias de este tipo, mejor decide irse a vivir con Mario a su mansión donde no me vas a creer con quien se termina encontrando. Mi mamá. Tal parece que Mario no estaba al tanto de los negocios sucios de su madre y ahora Elena lo va a usar como una herramienta para hacer miserable la vida de Rosaura. Sí, lo sé. A mí también me suena todo esto como una telenovela, pero solo dura dos horas. Para la recta final de la cinta todo se pone todavía más interesante, pues Rosaura envía a su guarura a matar a Elena, Lucio sale de la cárcel dispuesto a llevársela consigo, y el otro sujeto la encuentra y le exige 30 mil pesos para antes de dos días. Todo se pone color de hormiga. Diccionario de la jerga mexicana. Color de hormiga. Rojo. También se usa esta frase para referirse a algo que está muy difícil. Hasta ahora te he platicado tres cuartos de esta película y omitiendo varios detalles y momentos, así como lo hice con dos tipos de cuidado y los olvidados, en caso de que tú quieras disfrutar en su totalidad de esta película. Como lo dije al principio del video, el cine de rumberas consiste en películas dramáticas sobre mujeres bailando, y sé que probablemente esto pueda dar una mala impresión de que esto solo se trata sobre bailarinas exóticas, pero nada más lejos de la realidad. Aventurera retrata la clásica historia de una persona que ha perdido todo, incluyendo el camino, y cómo otras personas se enamoran de ella, pero ésta se niega a aceptar el amor. Como los animales más inteligentes del planeta, no podemos estar a gusto sin estar haciendo algo o estar entretenidos. Elena perdió a la familia que tanto amaba y también su dignidad al ser tratada como mercancía y tener que someterse para seguir con vida. Además de que se enfrentó al crudo mundo real donde se tenía que matar trabajando para aún así tener problemas económicos. Es ahí donde entra la parte de la danza. Elena ya bailaba antes de perder a sus padres, bailaba mientras estaba cautiva con Rosaura, y continuó bailando aún después de librarse de ella. Y la razón de esto, aparte de que se dio cuenta que ganaba mejor que en sus anteriores empleos, es que ella necesitaba seguir haciendo algo para darle sentido a su mera existencia. Bailar ya le gustaba, sí, pero se empezó a dar cuenta que dedicándose a esto podía obtener afecto y admiración de los espectadores, lo cual usaba para reemplazar el amor de sus padres y lidiar con su tristeza. Ninón Sevilla era una actriz que, con todo respeto, era muy hermosa, y es natural que su personaje cautivara el corazón de los hombres, mismos con los que no podía aceptar sus sentimientos debido al potente trauma e inseguridad que tenía. Es por eso que ella prefería dedicar su vida a bailar, porque era una manera alterna para lidiar con sus problemas, porque bailando recibía amor, pero de lejitos. Así que esto es más que solo una película sobre bailes exóticos. Tú nomás hablas de películas y ahora resulta que te quieres hacer el psicólogo de todo el mundo. Y creo que este es el momento perfecto para una pequeña dinámica. Dime, ¿qué crees tú que hará nuestra querida Elena para salir de sus problemas? Inciso A, sacará un cuchillo y acabará con todos. Inciso B, le hará caso a Don Ramón sobre que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. O inciso C, se hará mochilera y viajará por todo México tocando música chiapaneca y viviendo épicas aventuras. Y al que me dé la respuesta correcta se ganará... ¡Un balón del Cruz Azul! Manuel, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás hablando de fútbol? Esto no es la bocha. Solo por Ulsa Radio. Al igual que la película de Infante y Negrete, Aventurera de Ninón Sevilla puede no haber revolucionado el mundo del cine, pero del mismo modo que toda buena película de la época de oro del cine mexicano, es muy educativa de ver si tú eres de este país o si tú estás interesado en aprender algo bonito de la cultura de México. ¿Quieres saber lo que pasa al final? Pues te invito a verla completa. La puedes encontrar en YouTube y ya sabes, espero que la disfrutes y todo eso. Por hoy me despido, pero no sin antes recordarles que... Son, 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 son Pájaro lindo de la madruga Pájaro lindo de la madruga Azúcar Zun, zun